Se llevó a cabo en el Auditorio Benito Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado el informe de actividades del Poder Judicial de Hidalgo a cargo de la magistrada Blanca Sánchez Martínez. Acompañada del gobernador estatal Omar Fayad y funcionarios públicos de las tres esferas de la administración, Sánchez Martínez dio a conocer la construcción de tribunales laborales en el Centro Cívico de Hidalgo. Subrayó además las enormes cargas de trabajo en algunos distritos, donde ya son insuficientes los juzgados en materia familiar, civil y mercantil. Sin embargo, afirmó que aún con carencias los mayores resultados son satisfactorios. En su mensaje, Fayad Meneses ofreció apoyo y coordinación institucional con el Poder Judicial de Hidalgo, que experimenta como todas las instituciones de su tipo enormes retos y faltantes, pero que se compensan con creatividad, pasión y vocación. Asimismo, hizo un llamado a los jueces a no liberar a delincuentes peligrosos que regularmente vuelven a agraviar a la sociedad. Gracias por ver el video.